PES EN EL SURCO Historia, libros y movimiento social Conducen Nayeli Tello y Oliver Frohling ¿Qué tal amigos, amigas, amigas? Buenos días, buenas tardes, dependiendo de la hora de que nos escuchan. Aquí estamos de regreso con PES EN EL SURCO, con su productor Rayo Cruz. Yo soy Oliver Frohling y aquí está también en la cabina virtual Nayeli Tello. Nayeli, ¿cómo estás el día de hoy? Pues ahora sí que como decía Tres Patines, ¿no? En este otro programa maravilloso de radio que era aquí como todos los días. Bueno, Nananina decía eso, ¿no? Entonces ya te voy a aplicar esa Oliver aquí como en cada entrevista. Pero bueno, hoy además estoy feliz porque vamos a tener a un invitado muy especial que nos viene a hablar de un material muy, muy lindo. A mí me gustó mucho tener este material y poderlo revisar. Y bueno, él es Hugo Alberto Hidalgo Buenavista. Es ICOTS de San Mateo del Mar, Tehuantepec, en Oaxaca. Trabaja desde hace varios años como profesor en el nivel de educación primaria indígena. Es poeta, promotor, gestor, músico y danzante tradicional de la danza de los maliuns y de música prehispánica y de música prehispánica y COTS, ¿no? Que son, pues eso, ejes importantes en los que Hugo viene realizando su labor cultural y bueno, pues por supuesto reafirmando y forjando su identidad, Dolly. ¿Cómo ves? Buen día a todos, pues muy agradecido, muy contento de estar con ustedes hoy en esta plática y claro, sobre todo en estar representando a San Mateo, ¿no? Pues muchas gracias. Pues bienvenido Hugo y pues qué bueno que nos visitas aquí en este programa, aunque sea virtualmente, ¿no? Y pues para empezar, ¿por qué no nos platicas un poquito de San Mateo del Mar y de la cultura y COTS? Porque estoy seguro que algunos de nuestros radioescuchas sí se ubican, pero a lo mejor muchos no. Entonces creo que sería bueno, pues si nos podías pintar un poquito un panorama. Claro, pues la cultura y COTS está ubicada justamente en el Golfo de Tehuantepec, que pertenece a cuatro municipios, San Mateo del Mar, San Dionisio del Mar, San Francisco del Mar y Santa María del Mar. Tres de los municipios pertenecen al distrito de Juchitán y únicamente San Mateo pertenece al distrito de Tehuantepec. Varios, varias personas nos conocen con el término de huave. Hasta lo que dice Burgoa es de que el término huave es una determinación, dice él, zapoteca, que quiere decir podridos de la humedad, que no nos consta. Sin embargo, nosotros nos autonombramos como ICOTS y los ICOTS hablamos la lengua donde ahí es. A grandes rasgos, pues nosotros estamos justo en esa área marítima de la costa del Istmo de Tehuantepec y la principal actividad económica de la cultura ICOTS pues es la pesca. También se realizan algunas actividades artesanales o artísticas, ¿por qué no nombrarlo así? El telar de cintura, el trabajo con palma, el trabajo con madera, máscaras, caracoles, conchas y pues prácticamente toda el área de la Barra de San Mateo que consta aproximadamente de 40 kilómetros. Es arenosa, es muy salitrosa el área y pues también se dedica un poco al pastoreo y claro, la comida es muy rica, no duden de ir a grandes rasgos. Pues muchas gracias Hugo, ya con eso último que nos dijiste de la comida seguro que por ahí vamos a llegar un día de estos. Oye, pues desde hace unos meses, digamos, venimos hablando mucho en este programa sobre el tema de las lenguas originarias de nuestro estado a raíz de este libro que nos propusimos hacer entre Servicios Universitarios y Redes de Conocimiento en Oaxaca y el colectivo editorial Pez en el Árbol recopilando autorías de poetas indígenas. En ese sentido, yo quería preguntarte ¿cuál es la situación ahorita de la lengua de ustedes en San Mateo del Mar, que es un viagyut? Que bueno, en la antología estará Saúl participando, un compañero de allá también, pero se habla mucho, se habla poco, se está rescatando el uso de la lengua. ¿Cómo es la situación de Lombia Yetsa, Hugo? Claro, quiero comentar o dar como el panorama de la lengua de manera regional primero. Prácticamente San Francisco del Mar, que es un pueblo que ya había comentado, ahí definitivamente son contadas las personas de la tercera edad que dominan todavía esa variante, porque es una variante lingüística de Lombia Yetsa, ¿no? Ellos autodenominan o autodenominan su lengua como Unbeyaz, ¿no? San Dionisio del Mar es más permanente, hay más jóvenes, entre jóvenes y adultos, algunos niños, que aún dominan la lengua Unbeyaz, ellos determinan la variante lingüística de Lombia Yetsa, de esa forma. Y claro, en San Mateo del Mar, ahí, sobre todo en las agencias, rancherías y barrios, es muy consolidada la lengua. Sin embargo, está esta otra realidad de que muchos, muchos hablantes de la lengua prefieren enseñar como primera lengua la lengua española, ¿no? Por todo este paradigma que trae consigo el asunto de la castellanización, el asunto de la modernidad, y entonces sí se está viendo como un pequeño desplazamiento ahí, y que justo por estos tipos de, por estas características en la que se encuentra la lengua, nosotros, sobre todo yo, y varios amigos de San Mateo, hemos emprendido esa labor de poder proponer, diseñar y publicar materiales que ayuden a seguir motivando, no solamente el aprendizaje de la lengua de manera oral, sino también impulsar a la escritura y a su lectura. Está bien interesante, ¿no? Y obviamente esa es una dinámica que se repite en muchos lugares aquí en Mojaca, y en todo México, a lo mejor en todo el mundo, con sus vertientes, este desplazamiento de las lenguas originarias por una lengua dominante. Entonces, en este sentido, ¿cómo ves el papel de los docentes en promover el uso de las lenguas originarias? Porque el docente también tiene como un papel a veces contradictorio, porque también muchas veces los docentes son los que impusieron por mucho tiempo el español, ¿no? Entonces, hay ahora como también un papel para revertir este proceso. Pues hay de todo, ¿no? Hay de todo, hay de docentes que se suman a esta campaña de concientización lingüística, de reeducación lingüística, y que están proponiendo. En el caso, por ejemplo, hay varios compañeros, colegas, que ahí están contribuyendo con metodologías, con materiales didácticos, con estrategias lúdicas, y que se suman a esta labor, que es muy interesante para nosotros, ¿no? Pero también está esa otra realidad. Hay varios docentes que están en el área de confort y que como es tan cotidiano el hecho de a lo mejor no identificar ese desplazamiento, pues se sigue estando con los brazos cruzados, ¿no? Y por esa parte a lo mejor falta mucho, sobre todo por los representantes educativos del área de San Mateo, para impulsar, motivar, y por qué no, realizar talleres de concientización, y a su vez pues reactivar esa área, esa parte muy importante de los maestros, ¿no? Esa es mi percepción que yo he visto, ¿no? Pues muchas gracias, Hugo, y bueno, seguramente Saúl va a poder complementar esta información que nos acabas de dar, pero antes de eso pues le damos la bienvenida a Saúl Gijón Cepeda, quien también es originario de San Mateo del Mar, es coordinador del Bachillerato de Asunción Ixtaltepec, en su extensión en San Mateo, por supuesto, y es docente de la Universidad Marista de la Ciudad de México, colaborador de Radio Poguá, integrante del grupo cultural Mikualtepox Pog, ahijados de la Tortuga Jicotera, e integrante del colectivo Vagabundo Audiovisual. Y bueno, pues Saúl, pues estamos platicando con Hugo Hidalgo, conocido, amigo tuyo también, sobre cómo están aportando las y los docentes a promover el uso, en este caso, del Lombia Jets, ¿no? Tú desde tu experiencia también como docente, ¿qué es lo que vienes realizando, Saúl? Bienvenido. Hola, ¿qué tal, compas, amigos? Un gusto saludarlos. Pues, pues, un gusto, este, Playeli, Hugo, igual, compa, pues, creo que ha sido un reto, ¿no? Un reto trabajar desde la lengua, digamos que en mi proceso como estudiante, pues, es desde, pues, ha sido desde el preescolar, digamos con un cierto corte ahí en la secundaria y en el bachillerato. Creo que en donde, pues, mejor yo aprendí a escribir, pues, es en el bachillerato de San Mateo, que es, pues, ahora en donde estoy colaborando como director. Por supuesto, creo que hay un reconocimiento, ¿no? Muy importante hacia la lengua desde varios aspectos, ¿no? Lo más importante, creo yo, es que está desde los ejes de la escuela, ¿no? Uno de los ejes de la escuela tiene que ver directamente con el fortalecimiento de la identidad cultural. Y, bueno, ha sido, este, pues, comentar que la lengua materna es una asignatura oficial en nuestra escuela, es decir, que es válido, es una materia como matemáticas, como inglés, como literatura, estructura socioeconómica de México, entre otras. Hemos hecho algunos trabajos, ¿no? En la prepa, han salido algunos joyetos, pero no solamente ahí, y creo que vamos un poquito más allá en cuanto al fortalecimiento de la lengua. Una parte tiene que ver con la escritura, otra parte está en los murales, ¿no? La escuela se ha caracterizado por pintar murales de la comunidad con frases en lengua materna. También, por ejemplo, el trabajo que hacen los chicos desde el teatro, que tenemos un taller de teatro, pues, también hacen estas expresiones en las lenguas maternas. Recientemente, pues, entre todos, y apoyamos a un colectivo, es este video comunitario desde la Comunicación Icos, armar un libro, ¿no? Que se llama Andekumishechietzu, practiciones Icos. Pues, creo que eso, también, pues, hemos participado en otros eventos, ¿no? Que se han hecho, y me parece muy importante, me parece muy importante el hecho de seguir fortaleciendo la lengua. A veces también es un reto, porque, por ejemplo, depende de la concepción de las personas, ¿no? hablo un poco como en comunidad, a lo mejor en comunidad muchos ven esto como una, como algo que está bien, está haciendo, y está bien, y lo reconocemos como tal, sin embargo, hay personas que creen que enseñar en la lengua, practicar desde la lengua, fomentar la lengua, es un atraso a la educación, ¿no? O sea, todavía existe, pues, esta mentalidad de decir, ¿para qué van a aprender este, si no lo, no les va a servir o no lo van a ocupar, ¿no? Entonces, pues, siempre tenemos ese, ese reto, ¿no? O como escuela a veces dice, ah, no, es que allá en la, en la prepa, pues, solamente les enseñan lengua materna, ¿no? Entonces, no aprenden, no aprenden mucho, como que esas expresiones a veces también hemos, hemos escuchado, pero, pues, yo creo que seguimos trabajando, seguimos colaborando, es, es uno de los ejes principales de la, de la prepa, y por supuesto que, que es motivo de orgullo, ¿no? Que somos, pues, de la comunidad, la única prepa que tiene como materia oficial, oficial, una lengua materna, y que es de educación media superior. Y bueno, que no, este, pues, también han salido muchos, muchos alumnos en la, en la escuela, este, y, pues, han seguido fomentando la, la lengua materna. Pues, está bien interesante y les felicito, ¿no?, por este trabajo que están haciendo. Vamos a cortar aquí, vamos a ir a un, a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos con Hugo y Saúl platicando de la cultura ICOTS y de los esfuerzos para fomentar el uso de la lengua originaria. ICOTS Gracias por ver el video. 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 ¿Cómo surge la idea de escribir solo sobre palabras blancas y negras o que más bien refieren elementos de su contexto blanco? Sí, en blanco y negro, ¿no? Sí, pues este material fue una iniciativa de Aníbal Maldonado y mío, ¿no? De poder recuperar algunos aspectos de nuestra cosmovisión a partir de nuestra lengua. Y fuimos construyendo primero esas 22 frases y a partir de esas 22 frases, revisar aspectos muy minuciosos que tenían que ver con aromas, con características de las aves. Por ejemplo, el zanate, ¿no? O la nigua, pues una fruta que se da en la región cuando florece el árbol, es como una flor que al brotar los pétalos se convierten en sus frutos, ¿no? Y se hacen de color blanco, así como algunas expresiones que tienen que ver con el perro negro que cuida la puerta de una casa, por ejemplo, ¿no? O cuando amanece o se va amaneciendo el pescador está ya dispuesto para ir a pescar, ¿no? Y cosas muy importantes que en pequeñas frases lo que tratamos ahí es de mostrar esa otra parte que justo lo comentaba, ¿no? Que es tan cotidiano a veces nuestra lengua que lo sentimos que siempre va a estar, que siempre va a estar para cualquier cosa y que va a estar justo con distintos aspectos de importancia, ¿no? Sin embargo, sí tenemos que voltear para todos aquellos que estamos interesados en la cuestión lingüística, sí nos damos cuenta que hay un pequeño reflejo entre los niños cuando ya no hacen el uso correcto de cómo denominar los numerales o cómo referirnos al conteo de las personas porque tenemos tres tipos de conteos en la lengua para referirnos a personas y animales, para referirnos a objetos de figuras circulares y también para referirnos a objetos alargados, ¿no? La primera decimos no, para los objetos circulares decimos no y para los objetos largos decimos no, así como los años o contar algunas el asunto de veces, ¿no? Y a grandes rasgos. Y entonces, en este material no nos profundizamos mucho al asunto de los números, pero sí a las características de los objetos, animales, frutas, que tienen que ver con aspectos que tengan color blanco y negro. Es un material muy pequeño, lo realizamos de manera casera, el diseño fue casero, sin embargo, con el apoyo de los compañeros Benedicto y Benigno, perdón, y el compañero Francisco se logró ilustrar ese pensamiento. Y pues es una de las actividades que estamos haciendo para fortalecer y para seguir reeducándonos en la lengua materna, ¿no? Y pues qué bueno que lo tengan, que tengan un ejemplar. Creo que tenemos algunos todavía y a ver si se los pasamos a los compañeros que hoy nos acompañan y sería un gusto que lo fueran conociendo. Pues sí, esa es la intención, ¿no? La alternativa de no quedarnos cruzados de manos y seguir. Gracias, Hugo. Ya le voy a robar ahí la palabra a Oliver, porque me gustaría mucho que pudieras leernos, si tienes a mano ahí el material, pues alguna de las frases que nos las pudieras justo decir en Onviayets, ¿no? Para que nuestros radioescuchas escuchen tu lengua. Sí, claro. La otra intención o propósito de este pequeño material es para poder adentrar a los jóvenes, sobre todo a los jóvenes y niños, cómo motivarles la lectura. Estoy buscando el material en digital porque no lo tengo físico. Fíjense que ahorita estaba en otra reunión y no tenía la mano, pero ahorita lo buscamos. Y entonces esa otra intención es poder seguir buscando las formas de cómo, de cómo miro su lectura, ¿no? Y bueno, aquí tenemos algunas frases que integra el material. Sobre la flor blanca están las abejas porque siguen su fragancia. Esa es una y se muestra. La flor de espinas esparce su aroma después de llover. Se ve el blanco de las conchas cuando el mar se seca. Y así hay varias frases que van mostrando ese otro rostro cultural y sobre todo de aspectos muy propios, como por ejemplo este que les voy a compartir. Suenan y relucen las monedas del penacho del señor Malienz, quien danza frente a la iglesia. Y este otro que fue de mucha motivación, que lo escribe Aníbal, Dos señores jalan el chinchorro de pies fuertes buscando comida, buscando también para vender. Y así vamos comparando con los colores que tienen que ver con aspectos blancos y aspectos negros, ¿no? Dice este otro, Cuando uno es joven, negra tiene su cabellera y cuando uno se vuelve viejo, blanco se torna. Muchas gracias, Hugo, por compartir estas palabras, ¿no? Y la verdad es que para mí es un gusto escuchar todas las lenguas que hay aquí en el Estado y más allá, ¿no? Porque recuerda a uno de la diversidad de la que somos capaces como humanos de comunicarnos y también de inventar y pensar mundos de formas diferentes. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Saúl, pues platícanos un poquito de tu trabajo también de escritor, por favor. Bueno, claro, pues es algo, creo que como lo mencionaba, creo que ya escribía, sin embargo no me dedicaba como a componer, ¿no? Apenas como hace un año, pues me animé a empezar a escribir, fui, pues gané el premio de premio de premios casa, también participé en una convocatoria que se llama Mitos sobre el Agua, creo que es de la Universidad de San Luis, San Luis creo, también con un cuento y pues también con el verbo raíz, por supuesto que participamos, vamos creando y pues seguimos, seguimos en este proceso de empezar a construir. Ahora me animé a hacer algunas trabalenguas, pues igual quisiera poder compartirles este texto en esos que hay poch, trabalenguas. Gracias. 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 Bueno, se llama trabalenguas. Luz, 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 alumbra el alumbrador, alumbrada silueta alumbrado, alumbró la silueta alumbrada para divisar quién lo alumbró. Rápido corre el corredor en la lluvia, como el que corre entre mezquites. Al barajo no quiere que lo vean, porque verán lo que quiere ver. Mejor disimula que no ve lo que realmente quiere ver. Poco pesca el pescador, porque hay muchos pájaros en el mar. Está triste el corazón del pescador, porque los pájaros acabaron los peces en el mar. Ya tiene sueño del taparrabero. Viene cansado de la boca barra. Espera a su amada taparravera para regresar a la boca barra. Muchas gracias. Gracias a ti, Saúl, por regalarnos este trabalenguas en un día ayer. Y bueno, pues como decías, estamos ahora también invitando a las personas que nos escuchan a que busquen la página de Surco, la página del pez en el árbol en las redes sociales. Y ahí van a encontrar un enlace para que puedan registrar su biblioteca, su escuela, su comunidad, su centro cultural, para que les hagamos llegar libros de esta antología que tiene a 11 poetas indígenas que hablan distintas lenguas de nuestro estado, que escriben en distintas lenguas. Y uno de ellos, por supuesto, es Saúl Cepeda Gijón. Y pues estamos ya casi cerrando este programa y queríamos preguntarles. Ese rato decía Saúl que hay gente que dice, bueno, ¿para qué les están enseñando esta lengua que ya no van a usar en lugar de enseñarles otra cosa? Nos gustaría un poco que pudieran lanzar cada uno de ustedes como un mensaje a las y los jóvenes que nos están escuchando de por qué sí vale la pena hablar, en este caso a Lumbia Jets, pero cualquiera de las lenguas de nuestro estado, de nuestro país, ¿no? Sí, bueno, es muy importante todo esto que hemos venido platicando. Voy a dar el mensaje primero en mi lengua y luego voy a tratar de interpretar. Le deseo, bueno, es que los jóvenes que no van a usar en mi lengua y luego están en mi lengua y luego van a usar en mi lengua y luego van a usar en mi lengua. Llegó más allá de nosotros. Bueno, lo que mencioné fue que es un gusto estar con todos ustedes, los que nos ven, nos escuchan, y que además saber que uno habla la lengua originaria de alguna comunidad es muy importante. A donde quiera que uno se encuentre, son elementos que complementan nuestra personalidad, nuestra identidad, y es además la lengua un rostro complementario que nos da ese sentido de vida. Bueno, mencionaba también que en algunas veces olvidamos a veces saludar a la Madre Tierra, al Sagrado Mar, al viento masculino y femenino, al Padre Sol y a la Madre Luna, que son parte de nuestra cosmovisión, de nuestra filosofía como pueblo y gods, y que todos estos elementos cuando alguien los pierde, pues pierde justo este sentido de identidad, porque la lengua es parte de ese territorio, no del territorio físico, sino también de lo que hay dentro de ese territorio. Y claro, cuando uno pierde todas estas formas de hablar, por ejemplo, nosotros tenemos varias denominaciones para los sabores, y si alguien no puede expresarse en esos sabores, pues sería también cómo sentirlos, sentir los sabores y explicar los sabores. Por ejemplo, tenemos el sentido de nanguin. Nanguin es un sabor entre dulce y picoso, ¿no? Y así hay muchos. Pero, pues, termino diciendo que para las nuevas generaciones es muy importante, además de que nos da muchas oportunidades de poder mostrar muchas temáticas, ¿no? Y, pues, yo desde este espacio invito no solamente al pueblo icón, sino a todos los pueblos originarios que sigamos aportando a la reeducación de nuestras lenguas originarias, porque no podemos darnos por vencido de decir la desaparición, sino seguir reeducándonos. Pues, muchas gracias, Hugo, y a ver si Saúl también nos puede dedicar algún mensaje sobre su trabajo con, sobre la importancia de la lengua. Pues, pues, igual creo que me permitiré hablar primero en mi lengua materna y posteriormente hacer una interpretación al español. Pues, pues, yo ya no quiero decir que muchos están en mi lengua materna y posteriormente hacer una interpretación al español. ¡Pues, pues, ya no quiero decir que a mi lengua materna y posteriormente hacer una interpretación a mi lengua materna y posteriormente hacer una interpretación. Sí, sí. y 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 de sentir algún desprecio por nuestra lengua materna o este o pensar mal de ella si si nosotros queremos abrirnos a a conocer nuevas lenguas no 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 tiene por qué denigrar la nuestra no no tenemos denigrar la nuestra si nos gusta el español si nos gusta el inglés el francés no pasa nada creo que tenemos eh todos somos libres de aprender nuevas lenguas pero sin discriminar la nuestra no sin sin este sin denigrar la nuestra y y también no solamente a las a las a las a los idiomas o grandes lenguas sino también a las lenguas indígenas por supuesto que que uno también pues si le gustaría no por ejemplo entender el zapoteco entender el náhuatl entender el maya el mixteco y pues es una gran riqueza porque a través de ellas conoces las las perspectivas las cosmovisiones de las distintas comunidades y en cierta forma por ejemplo si hablamos de toda mesoamérica pues hay muchas cosas que que coincidimos no eh las maneras de de celebrar eh los procesos lo que tiene que ver por ejemplo con con la celebración a nuestros muertos etcétera no hay 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 mucho 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 espacio por compartir y pues pues cerraría diciendo esto no creo que nos toca a nosotros ahora el el revitalizarlo y conservarla porque pues somos somos únicos no somos eh si si perdemos esta lengua no solamente la lengua nuestra cultura pues es como apagar una una vela no en en todo el continente y pues ya jamás ver no jamás jamás este pues sentir como ese ese calor humano y y también pues como esos esos ojos no esos ojos no esa esa manera de de ver el mundo de concebir el mundo desde nuestra cosmovisión no creo que es lo lo más valioso y y conservarlo no siempre pues muchas gracias Hugo muchas gracias Saúl esto último que decías me me recordó mucho no como algo que dice eh yaznaya en su libro manifiesto sobre la diversidad lingüística no no porque aprendamos una lengua significa que no podemos aprender otras no no porque aprendamos español no significa que no podemos aprender zapoteco o un viajero o mije o alguno de las de los otros idiomas que se hablan en Oaxaca y tampoco si aprendes inglés o francés no significa que no puedes aprender una de estas de una de estas lenguas no entonces pues invitar invitar a nuestras radioescuchas a nuestros radioescuchas a que se animen no a a a recuperar las lenguas a recuperar las lenguas de nuestro estado si sus familiares sus abuelos sus sus papás mamás hablan alguna lengua pues pedir no que nos que nos compartan este saber esta forma de mirar el mundo también que que construyen eh los distintos idiomas que se hablan en nuestro estado y pues nada muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación a estar aquí en el pez en el surco ya saben que esta es su casa así que en otro momento ustedes son muy creativos y no dudamos que haya también muchas más personas allá en San Mateo ¿no? que estén haciendo materiales como los que ustedes nos hablaron así que pues esta es una cabina con las puertas abiertas para seguir difundiendo el trabajo que vienen realizando y pues decirle a quienes nos escuchan que pues ya tendremos un programa también súper interesante la siguiente eh transmisión la siguiente eh transmisión así que no se pierdan este programa que es pez en el surco y nos escuchamos en la próxima ocasión gracias gracias